Es común ver en el Museo del Desierto que aves, rapaces, serpientes y tortugas sean trasladadas a este lugar para si están heridas sanarlas y después regresarlas a su lugar. Sin embargo, no es sencillo que cualquier persona lleve este tipo de animales al museo para pedir este servicio. Se tiene que seguir un protocolo. Podemos recibir fauna, a menos de que sea fauna canalizada por las autoridades ambientales. En este caso es la tema de Marnat y la Profeta. Muchas veces particulares nos llevan muchas torturas y desafortunadamente no las podemos recibir porque todo tiene un procedimiento legal y el procedimiento legal es que vengan canalizados de autoridades competentes. Entonces, bueno, ahí es como un llamado a la petición, a la población, perdón, que no anden levantando fauna. Lo mejor es que si ven un animal en la carretera ayúdenlo a cruzar, en el caso de las tortugas, pero que no se las llevan a su casa porque luego van a ser tortugas. Que les terminan aburriendo los animales que se llevan y creen que en el museo se los van a recibir. Y no es así, no es muy complicado también estar recibiendo muchos animales. Dijo que el llamado de los ciudadanos a protección civil y bomberos por apariciones de víboras en domicilios es constante. En este caso sí se da la atención, pero estos reptiles son depositados en sus hábitats por los mismos elementos que lo capturan. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó Enrique Hurtado.